¿Tus hijos están presentando ciertos cambios? ¿Esos cambios quizás se presentan cosas en la parte física? O tal vez en el tema emocional. ¿Estás preparado para afrontar la pubertad de tus hijos? Si no lo estás, entonces... ¡Estás en apuros! Estamos en apuros hoy un día más para compartir con ustedes experiencias, herramientas de crianza respetuosa, con amor. Y no solamente de crianza cuando hablamos de niños, sino también cuando ellos van creciendo, Juanpa, y por eso traemos hoy este tema. Así es, Luis. Hoy estaremos hablando sobre la pubertad, cómo afrontarla. Y creo que a todos nos sirve este tema, aún así nuestros hijos estén muy chiquis, porque es que ellos van a cambiar. Van a empezar a hacerlo no solo físicamente, sino también emocionalmente. ¿Y qué tan preparados estamos como para esos cambios? ¿Qué consejos darles? Si les empezaron a salir esos barritos, si les empezó a cambiar la voz, si empezaron a menstruar, a eyacular, a hacer muchas cosas que los adolescentes entonces ya presentan. Y si empezaron entonces también con esas rebeldías, y empezaron a ya no quiero hacer nada, y muchas otras cosas que a nivel mental se presentan. Y no solamente en ellos, sino que entonces empezamos los padres a decir cómo vamos a hablar de ciertos temas, cuáles son las palabras indicadas para hablar, por ejemplo, del tema de la menstruación, cuando nos estamos refiriendo a las niñas. Y bueno, son muchas inquietudes, muchos miedos, muchas preguntas que yo sé que ustedes también las tienen. Y por eso hoy los vamos a invitar para que se conecten con nosotros y con nuestro invitado, que ahorita se los presentamos por nuestra línea de WhatsApp, Juanpa. Así es, 304-598-9068, llame ya, aproveche, no pierda esta oportunidad. Esto es como una consulta que ustedes pueden tener gracias al programa y a nuestro invitado, que estará muy dispuesto para responder sus inquietudes. O si ustedes también nos quieren compartir experiencias, pues las compartimos, al igual que las fotos, los videos que ustedes nos vayan mandando de sus momentos en familia. Y aquí siempre les compartimos niños que nos cuentan sus historias, cómo son sus familias, pero hoy les traemos esta nota donde varios niños nos comparten cómo son así divertidos. Veamos, así somos. Nuestro grupo se llama Kiwi Lut, que significa hijos de la tierra. En cada uno forma una parte importante de nuestro grupo. Para funcionar siempre en equipo, cuando por lo menos alguien está triste, lo apoyamos y lo ayudamos a superar sus etapas. La amistad es importante para permanecer en grupo, porque por lo menos si alguien está disgustado con otra persona, pues así los compañeros pueden ayudar que ellos se reconcilien, que hablen y sean amigos otra vez. Estar rodeada, amigos, hace la vida más fácil porque si alguien no entiende, va a estar ahí para explicarte. Y siempre, yo soy segura que ellos siempre nos van a apoyar. Somos unas personas que podemos expresar lo que sentimos, que siempre vamos a estar unidos, que aunque alguien tenga problemas, nosotros lo vamos a poder apoyar y podemos ayudarlo a superarse a sí mismo. Toma una acción. Creativa. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Divertidos, creativos, en equipo. Los niños son de muchas maneras y los adolescentes también. Ellos presentan todo un mundo por conocer. Y para hablar entonces de adolescencia y pubertad, tenemos ya a nuestro invitado, Fabián Camilo Salinas, psicólogo clínico. Gracias por acompañarnos hoy aquí en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, Fabián, por acompañarnos. Y empecemos por definir, porque uno cuando habla de pubertad, uno dice, ¿en qué momento comienza este tema de la pubertad? ¿Cuándo se da la pubertad y qué es? Miran que hay una gran confusión entre adolescencia y pubertad. Sí, yo las estoy mezclando y tú, la verdad, no sé, porque mis hijos están muy chiquitos, yo todavía no sé qué se vean. Pero específicamente la diferencia es que la pubertad son los cambios exclusivamente físicos de la persona y esa preparación física para reproducirse, para ya tener las características adultas. Incluso la pubertad comienza antes de la adolescencia, más o menos hacia los siete años va comenzando la pubertad, esos cambios físicos y ya los cambios grandes son alrededor de los doce años, once años, ya con los cambios en los órganos sexuales. Pero detrás de todo eso viene todo un cambio hormonal, viene todo un cambio físico, fisiológico que está desde los siete años y la adolescencia comienza a once, doce años más o menos. En ambos, Camilo, o sea, tanto en niñas como niños es a los siete años, porque como las niñas uno ve que se desarrollan más rápido y a más temprana edad. Ese es un punto excelente. La diferencia en ciertos cambios entre niñas y niños es que las niñas van como dos años más rápido, pero luego los niños los alcanzan y quedan a la par al comienzo de la adolescencia. Entonces, uno ve a las niñas antes de la adolescencia más grandes que los niños y más grandes, más preocupadas por cosas de adolescencia y los niños siguen en sus juguetes, pero ya después vienen los cambios de los niños y se equiparan. Hay una historia que les quiero compartir a todos, muy curiosa, que a mí me marcó mucho y era porque en el barrio jugábamos, éramos muchos niños y niñas y jugábamos constantemente todos los días. O sea, yo todos los días me levantaba y quedamos a jugar hoy, hoy, Jamie, bate, ponchado. Entonces, claro, yo tenía mis cuatro amiguitos, pero también habían cuatro chicas con las que nos encantaba jugar. Hasta que un día de repente ellas como que no, ya no queremos jugar y empezaron a andar con chicos más grandecitos. Y uno todavía era de pantalonetica, y las niñas, ¿qué? Y eso fue como un golpazo porque, claro, ellas ya empezaron a salir con los grandecitos, a compartir las cosas, y uno todavía esperando que ellas salieran a jugar con uno, con la pelotica, con los muñequitos, y eso fue un golpe que todavía, todavía me cuesta superar. Sí, precisamente ahí está la diferencia entre más o menos dos años entre niñas y niños, y después ya en la adolescencia se equipara. Pero sí, en los cambios así importantes, las niñas son más adelantadas los años que los niños en cuanto a tiempo. Como dice Juan Pablo, voy a hacer una pregunta boita. Sí. Los tiempos han cambiado, y también ha cambiado de pronto este tema de la pubertad, de pronto, o siempre se ha hablado que a partir de los siete, ocho años comienzan todos estos cambios, o ya estamos viendo también niñas y niños de seis años o antes como presentando, no sé, ciertos cambios físicos. Hay algo que desde pediatría se llama o se le llama pubertad precoz, y pubertad precoz es que se comienzan a dar todos estos cambios desde antes. Son niñas que a los siete años desarrollan senos, menarquías alrededor de los ocho años. ¿Qué es una menarquía? Menarquía es el nombre técnico de la primera menstruación en las niñas, en las mujeres, y espermarquía es la primera eyaculación en los niños, en los varones. Ah, menarquía espermarquía. Pregunto, porque yo eso no tenía ni idea. Buen dato. Entonces, están esas diferencias, están esas diferencias, puede ser un tema de pubertad precoz cuando sean antes de tiempo, pero cuando se da incluso con un buen acompañamiento por parte de pediatría, por un buen pediatra, en la adolescencia se equipara, y no hay mayores dificultades siempre y cuando tenga un buen acompañamiento. Uy, genial. Yo quisiera, entonces, para ver si entendí, podríamos definir que la adolescencia es una etapa, y que la pubertad es diferente a la adolescencia, y que es la entrada a la pubertad, es lo primerito que nos está indicando que ya viene, que estamos entrando a la adolescencia, y que son los cambios físicos. Pubertad es exclusivamente cambios físicos y hormonales. Solo lo físico es pubertad. Y también abarca, dentro de la pubertad, abarca épocas de la vida, que es la infancia tardía, infancia intermedia, y la adolescencia. Y la adolescencia. Entonces, la pubertad está metida en las dos. Comienza en uno y termina en otro. Ya me queda entonces más clarito para saber diferenciar y poder entender un poco más este concepto. Juanpa, recordémosle a nuestros televidentes, porque mira, nosotros estábamos ahí confundidos, entonces qué rico que participen hoy también, porque muchos deben estar diciendo, ¿cuáles son esos primeros cambios que empezamos a ver en nuestros niños, tanto en las niñas como en los niños? Entonces, 304-598-9068, ahí Juanpa tiene la línea abierta del teléfono, no se le olvidó hoy, para que compartan con nosotros y con nuestro experto. Juanpicio. Llame ya, marque ya, no, llame ya, no, esto no es para llamadas, nosotros ya no estamos contestando las llamadas, sino que nos pueden textear. Y si quieren ser parte de nuestra tribu en Apuros, nos dicen, yo quiero ser parte de la tribu donde compartimos memes, contenidos, ponemos algunos retos y algunos chistecitos y cositas que tenemos en nuestro diario vivir como padres. Pero todo esto lo vamos a desarrollar, Juanpa, y vamos a profundizar entonces en el tema de hoy, la pubertad y cómo manejarla después de estos mensajes institucionales, quédense ahí pegaditos de nosotros. Ya volvemos en Apuros. Estás viendo En Apuros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Juan Pablo Llano y este es un saludo muy especial para el programa En Apuros de Telemedellín. Algún día espero poder estar por allá y acompañarlos personalmente. Pero por ahora quiero contarles algún apuro en los que me he metido. Es que ya soy papá de adolescentes, entonces se pueden imaginar las preguntas que empiezan a aparecer cuando esos chicos empiezan a crecer. Nos ponen en apuros. ¿No les parece? Un abrazo. Ahí tenemos a Juan Pablo Llano, modelo, presentador, actor, que confesaba que sus hijos ya son adolescentes y lo han metido en más de un apuro. Pues bien, hoy hablando sobre pubertad y cómo afrontarla, yo quisiera preguntarle a nuestro invitado, a Camilo, ¿cómo empezar a distinguir que ya nuestros hijos están con la pubertad? Bueno... ¿Qué factores son los que ya ellos empiezan...? ¿Qué señales? ¿Qué cambios son esos con los que uno ya dice? ¡Ay, está entrando la pubertad! Bueno, hay unas señales que es como el segundo boom hormonal, que es el que comienza junto con la adolescencia, pero los primeritos que se comienzan a dar es, por ejemplo, la sudoración. La sudoración, el... ¿Acompañado de mal olor? Ese sudor acompañado de mal olor. Como que a este no le da pecueca, pero ya... Exacto. Como que... Como que... Entonces ya va necesitando desodorante el niño o la niña, la aparición de vellos, la aparición de vellos en el rostro, el famoso bozo. El famoso del hulo. El bozo, el bigote así, delgadito. Pelos en las axilas, pelos en las partes de... en la pubis, se llama técnicamente, que es muy cerquita de los órganos sexuales. Y ya en el segundo boom comienzan los cambios físicos, que lo principal desde la pediatría es el tema de los órganos sexuales. Se ensanchan, aumentan su tamaño, internamente se produce todo este tema de la reproducción. Entonces comienza todo ese cambio interno, pero a nivel externo comienzan todos los cambios físicos que diferencian un niño de un hombre, una niña de una mujer. Ensanchamiento de caderas, busto o senos, el cambio de la voz en los niños, más que todo, que se hace más grave, más profundo. Este nace ese bullying que le hacen a uno. Eso es un gran reto. Hablando de mí, ¿qué me pasa a mí? Exacto. El gallo. Y junto con eso, esto es muy importante porque en la adolescencia, el tema social es mucho más importante que en cualquier otra época de la vida. Entonces, la burla se siente más duro en la adolescencia que en cualquier otra época de la vida. Total. Entonces los gallos, incluso el crecimiento de las partes del cuerpo, las manos crecen hasta cierto punto y se quedan ahí, igual los pies, mientras el resto del cuerpo sigue creciendo. Entonces hay un momento, puede haber un momento en la adolescencia de nuestros hijos, tanto hombres como mujeres, donde parece desproporcionado el asunto. Como que tengo las manos muy grandes, con los pies muy grandes frente a mi cuerpo y como que me siento muy cabezón, porque estoy muy... Entonces es importante, porque eso puede ser una gran pesadilla a nivel social para niños y niñas, poder normalizarlo y poder decir, mira, si no te vas a quedar pues toda la vida, es un proceso que estás haciendo a nivel físico y todas las partes del cuerpo van a proporcionarse. A eso iba, Fabián Camilo, y ya que lo tocas, te pregunto, ¿qué tan importante es que los padres comencemos a hablar entonces antes de los siete años a nuestros pequeños y de qué manera debemos empezarlo a conversar con ellos para que no sean como cambios traumáticos? Como que ellos dicen, ¿y por qué me está creciendo esto? No sé, todavía, porque no podemos desconocer que muchas familias no se tocan esos temas. Bueno, algo que ha ayudado muchísimo es el tema de la educación. Evidentemente lo ideal para uno como psicólogo es que eso se aborde en casa y que se aborde en casa como lo que es, como un tema natural que hace parte del desarrollo, que hace parte del crecimiento de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra y con esa misma naturalidad con que se da en todos los seres humanos, esa es la invitación a hablarlo. El tabú lo pone el adulto muchas veces y son cambios naturales y desde la naturalidad con la que hablemos del tema, así va a ser la naturalidad con la que ellos reciban esas respuestas. Muy bien, tenemos también un video que queremos presentar hoy en Apuros, nos encanta cuando nuestros televidentes participan de manera activa y nos ayudan a construir programas, recuerden que aquí está el WhatsAppazo, 304-598-9068 y a través de nuestro WhatsApp, Beatriz, una queridísima televidente, nos envía video de su familia, la familia Vega Bedoya, nos comparte hoy unos tips de convivencia, a todos ellos un fuerte abrazo, un saludo muy especial, nos están viendo hasta gente de Costa Rica, o sea, esta voz, ese voz a voz corrió hasta por todas partes del mundo y aquí están estos tips que ellos nos comparten. Hola, somos la familia Vega Bedoya y en estos tiempos de cuarentena queremos compartir con ustedes estos tips de convivencia. ¡Aceptarnos! Valorarnos y colaborarnos. Trabajar juntos, apoyarnos. En estos tiempos de confinamiento, todo fue impuesto, más para nuestros niños y nuestras niñas. Es algo atípico, pero hagamos de estos espacios algo divertido para los niños, que estén los juguetes por toda la casa, en la sala, en la cocina, que sea no solo su habitación, un mundo, que sea todo nuestro hogar, porque como decía nuestro amigo Neruda, el niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño interior que vivía en él y que le hará mucha falta. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao! Gracias a la familia Vega Bedoya por compartirnos estos tips de convivencia. Nos encantan que nos compartan este tipo de videos porque los sentimos más cerquita, acá, en nuestro sede, inclusive con nosotros. Y siguiendo con el tema de hoy, pues, Fabián Camilo, acabamos de tocar el tema de la importancia de hablarles a los niños de este tema para que no les llegue como una sorpresa. ¿Esto también ayuda a prevenir de pronto abusos sexuales en los niños? Bueno, primero, el hablarles con naturalidad de la sexualidad, de los cambios físicos y la reproducción hace que no los tome por sorpresa, que no sea tan abrumador para ellos y que se pueda manejar de la mejor manera. Sin embargo, hay un tema que sirve muchísimo, muchísimo para prevención del abuso y prevención específicamente del abuso sexual y es el pensamiento crítico. Aquí hago referencia con eso. El pensamiento crítico es, incluso comienza en la adolescencia, de que ya no me sirve que lo digan mis papás, porque antes lo que decían mis papás era palabra de Dios. Ya después, la palabra de Dios eran los profesores. Entonces, ya lo que digan mis profesores es palabra de Dios. Pero ya en la adolescencia nace el maravilloso pensamiento crítico donde ya no es mi papá, mi profesor o el que mande, sino ya sí tiene sentido para mí, si es justo, bueno o malo para mí. Y ahí es donde comienzo a cuestionar a mis papás y a mis profesores, la famosa rebeldía. Rebeldía. Cuando decimos eso y cuando decimos no, pero no por estas razones, sí por estas razones y que tengo una razón de ser lo que enfrenta ese futuro adolescente o adolescente, ese niño va a tener la capacidad de decirle no a ese adulto que quiera abusar de él. Y puede decirle, vea, usted puede ser todo a lo adulto que quiera, pero eso está mal hecho. Por más que mande, entonces no, nuestros niños no aprenden a obedecer a los grandes, eso es terrible. Nuestros niños aprenden a estar de acuerdo con lo que les mandan los grandes y eso permite el poder decir que no, sea mi papá, sea mi mamá, sea el tío, sea el que mande o sea el que sea y eso previene muchísimo más el abuso que cualquier otra cosa. Me encanta porque eso va con lo que nosotros hablamos acá, Juanpa, que es crianza consciente, respeto, o sea, darle voz al niño para poder evitar este tipo de cosas. Así es, qué bien esto que estamos compartiendo, aprendiendo, ya nuestros clientes están animándose, hemos recibido una primera pregunta, la vamos aquí a preparar para que ustedes la puedan leer porque Luisa, como siempre, nos tiene sus muy curiosidades. Pues hoy les tengo curiosidades sobre la mente del adolescente que ya hicimos la diferencia pues de la pubertad y la adolescencia, pero digamos que hay conectaditas y aquí se las tengo, Juanpa, vamos por la primera. Vamos entonces con la primera, curiosidades de la mente adolescente. Soy el centro del universo y el universo no es suficiente. ¿Cómo la ves? Bueno, si hay un pensamiento que llamamos los psicólogos egocéntrico, que yo soy el referente, pero vienen en contravía dos cosas, si bien si hay un pensamiento egocéntrico y yo me tomo como referente para decir que las cosas están bien o mal, también por la importancia y la pasión que se le mete a las amistades en la época de la adolescencia es donde más posibilidad o potencial de servicio hacia otros puedo tener. Entonces, donde tengo más gasolina para causas sociales es en la adolescencia o para desarrollar mis talentos y demás. Entonces, sí y no, por decirlo de alguna manera. Ok, vamos por la segunda, Juanpi. Vamos por la segunda entonces, ¿qué dice? Literalmente no escuchan los regaños, pues básicamente sus cerebros se apagan y parcialmente se rehúsan a escuchar el punto de vista de sus progenitores, de su papá, de su mamá, del cuidador. Al adolescente le va y le viene, como que ya no le importa, como que fuera otro mundo. Pues va con el tema de que él nos estaba explicando de la rebeldía. Exacto, más que rebeldía, bueno, hay un mito de la adolescencia que quiero, pues no sé, resalto mucho, muchas veces porque me pone los pelos de punta muchas veces y es que se trata la adolescencia como si fuera una gripa, como si fuera un virus y no, no es un virus que le dio al adolescente y tocó esperar a que se le pase, sino el pensamiento crítico que es un factor protector para el abuso, eso es algo fomentable. Entonces, no es que no me sirvan o no le haga caso a las normas ni porque sea rebelde, porque sí, sino que yo ya necesito en esa época de mi vida que las normas las comprenda y tengan una razón de ser, que sean justas para mí, ahí está la diferencia. Maravilloso, vamos por la próxima, Juan Piz, estamos aprendiendo mucho hoy. Rabietas, son el centro del universo, pues muchos jóvenes cuando llegan a la adolescencia empiezan, digamos que a expresarse a través de esos conflictos, lo que tú nos decías, hacer un poquito como decías tú, mal llamado, rebeldes también. y las perspectivas distintas a las de ellos les cuesta como entenderlas, como que yo estoy formando mi carácter, estoy formando mi punto de vista, pero el tuyo como que no cuadra con el mío y el tuyo como que tampoco, porque yo como que tengo mi verdad y mi verdad es la que es. Y hay algo muy, muy importante en esto y es una palabra, yo creo que atraviesa toda la adolescencia y es identidad, la identidad es esa necesidad que se da en esa etapa de la vida de dejar de imitar a mis papás y comenzar a descubrir quién soy yo y ahí viene un cambio curioso y que genera pues cierta crisis a nivel emocional. Cuando niño yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero hacer las cosas como las hacen ellos, pero ya cuando entro a la adolescencia comienzo a preguntarme quién soy yo y en qué me diferencié porque no quiero ser un clon de mi papá, un clon de mi mamá. Ya no quiero ser como ellos. Y ahí es donde comienzo a tratar de marcar una diferencia, a vestirme diferente, a hacer otras cosas buscando esa identidad, no para grabar ni para montársela a los papás, eso no es cierto tampoco. Aquí estamos viendo lo maravilloso que sería la adolescencia, ya no la vamos a ver tan horrible, Juanpa. ¿Verdad? Aplica como con los niños cuando llegan a la etapa a los dos años, que los terribles dos. Y son maravillosos. Y son los maravillosos dos porque empezamos a ver cambios en ellos que nos dejan ver esa persona que se está formando y aquí pues como también empezar a ver la adolescencia con otros ojos y aún nos queda un último punto. Pues es que dicen que es la primera adolescencia que ellos tienen a los dos años. Vamos con la próxima curiosidad que les traigo el día de hoy. Necesitan más siestas, siempre estamos escuchando a los papás quejarse que los adolescentes duermen mucho. Sí. Es decir, es totalmente cierto. Fisiológicamente necesitan más horas de sueño que un adulto. Ajá. Incluso el reloj biológico cambia en la adolescencia. Sus horas productivas ya no son en la mañana, sino son en la tarde. Entonces no es raro que ese reloj biológico, esa necesidad de sueño se corra y ya no sean tan buenos madrugadores. Sí. Pero pues algo importante, eso no quiere decir que tenga que trasnochar hasta las dos, tres de la mañana, porque seguimos siendo organismos diurnos. Entonces no descansamos igual de día que de noche. Pero eso sí quiere decir que no hay mayor problema donde un adolescente se duerma a las diez o a las once. Pero ya más allá está trasnochando y ya está afectando su salud. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos entonces las curiosidades de la mente adolescente y ya tenemos pregunta de nuestros televidentes a través de nuestro WhatsApp 304-598-9068 si ustedes tienen alguna inquietud o nos quieren compartir alguna experiencia con respecto a este tema o simplemente dejarnos un saludito. Aquí tenemos esta pregunta que nos hace Janet Zapata. Dice, Buenas tardes, mi hija desde los siete años tuvo pubertad precoz, ahora tiene 10 y ya le llegó su primera menarquia. Mi pregunta es si su crecimiento ya no será el mismo. ¿Quedará pequeña? Gracias. Entonces, pubertad precoz en su hija y de pronto aún no se ha terminado de desarrollar. ¿Qué le podríamos decir a Janet? Bueno, puede ser tranquila, puede ser tranquila porque a pesar de tener una pubertad precoz, si el crecimiento en talla, en masa corporal y demás es otro proceso fisiológico que se da dentro de la pubertad y más o menos las mujeres tienden, es una tendencia, no es una sentencia, a crecer más o menos hasta los 15 años, más o menos. Entonces, todavía hay un tema de crecimiento pendiente, no se quedó así para toda la vida y es importantísimo, como lo resalté al comienzo del programa, acompañarse de un buen profesional en pediatría para eso. Enseguida, después de esta nota, te tengo una pregunta, Fabián, y aquí en Apuros siempre les queremos compartir historias de vida que nos llenan de amor, de alegría, de esperanza y esta es la historia de vida de Dani, aquí se las tenemos. Mi familia está conformada por Dani, que es mi hijo de 24 años, autista, y mi hijo menor de 15 años, Nicolás. Dani es un chico pianista y ha estudiado en la UNAC y en la Universidad de Antioquia, piano. Cuando él empieza a estudiar piano, los mismos profesores se quedaban aterrados. Él inclusive a puro oído puede montarte canciones, puede hacerlo perfectamente. Entonces me dicen que Dani tiene oído absoluto y eso no lo tiene cualquiera. De hecho, creo que el oído absoluto lo tenía Mozart en su momento mi abuelo me enseñó primero guitarra y ahí entré a un donde un guitarra llamado Yarsay y él me enseñó mucho. Dani también es pintor y él hace unas obras hermosísimas y pues tiene varias técnicas al óleo, acuarela. Y él se gana sus besitos pintando. ¿Cuál es tu color favorito? El verde en nuestra vida. Dani para nosotros es la luz de la familia. de hecho cuando hay reuniones familiares Dani tiene que estar porque él es el que anima la fiesta, anima las reuniones, anima todo. Yo quiero que muchos padres que están viendo este programa se den cuenta bueno que no es fácil sacar adelante a estos chicos pero con amor definitivamente todo se hace fácil. Ellos nunca te van a dar a ti problemas ni nada, ellos te van a dar amor. Corazón de Dios, corazón de Dios. Eso Dani. A la mamá de Dani y a Dani gracias por dejarnos entrar a sus hogares y compartir este talento tan bonito que tiene Dani. Nosotros seguimos aquí en Apuros y yo tengo una pregunta para nuestro invitado Fabián. ahorita nos entró una pregunta de un televidente y es que normalmente las abuelas y las mamás dicen le llegó a la niña la menstruación a los 10 a los 11 ya no le va a crecer más. ¿Eso es mito o qué pasa ahí? ¿Tiene cierto grado de verdad o es herencia? Tiene cierto grado de verdad es decir si hace parte del conjunto de características que hace parte de lo que delimita el crecimiento pero como tal la menarquia no es la que le pone límite al crecimiento entonces una persona puede tener menarquia espermarquia en el caso de los varones y puede seguir creciendo en las mujeres es alrededor de los 15 años hasta donde crecen y en los varones es alrededor de los 17 entonces no necesariamente es uno de que llegó menarquia y hasta ahí llegó no, no, no en los varones Juanpa no sé si a ti te pasó pero son como hasta cierto punto de un momento de otro los deja de ver uno un mes un año y ¿qué pasó? se estiró este muchacho llegó con cuántos centímetros de mar pues a mí me pasó tardío o sea eran los 20 años y a mí todavía no me crecía como bien lavado como tres pelitos y muchas otras cosas físicamente o sea no había terminado como de crecer mi hermana todavía era más grande que yo ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? y luego cuando nos pensé ahí empezaron a salir todas las cosas que debían como salir pero sí fue un poco más lento tenemos otra pregunta voy a ubicar aquí bien nuestra presentación porque tenemos pregunta de nuestros televidentes y dice hola buenas tardes es que tengo una niña de 10 años y no le han desarrollado sus senos es normal porque una amiga de ella ya los desarrolló y hasta ya le vino su menstruación y a mi hija ninguna de las dos es normal que ella sea compleja y no sé qué decirle este mensaje nos lo deja Marta ¿qué podríamos entonces consejo para Marta frente a así como su hija pues todavía no se ha desarrollado podríamos hablar entonces de una pubertad tardía exacto como hay precoz puede haber tardía pero bueno primero sentir se vale siempre la estabilidad emocional también incluye sentirse mal y de eso tenemos todo el derecho entonces nuestros hijos tienen derecho a estar de mal genio a tener miedo a sentirse tristes a sentirse frustrados y ahí no le están faltando el respeto a nadie el problema no es lo que sienten es lo que hacen o sea ya si tiran la puerta o si tiran las cosas o si golpean personas pues ahí sí ahí sí tenemos un problema pero el problema no es cómo me siento el problema es ser agresivo o desquitarme con los demás o con las cosas entonces sentirse vale siempre incluso sentirse mal entonces la primera recomendación es evitar estos consejos de ven no te sientas mal ven no llores no te sientas así no tienes todo el derecho a sentirte como quieras sentirte y necesites sentirte también es importante normalizar esos procesos lo bonito de la naturaleza es que se equilibra entonces a veces unos se demoran más a veces otros menos a veces el estirón viene por unos más rápido por otros más lento pero al final del periodo de desarrollo al comienzo de la UTEZ ya está todo cuadrado como debe ser entonces cada persona tiene su ritmo de desarrollo y los ritmos de desarrollo no deben ser igual entre hermanos e incluso normalmente no son iguales entre hermanos entonces pueden tener una parte de tranquilidad en ese momento y lo mismo consultar con el médico reafirmarse con el acompañamiento médico para ser un apoyo para esta niña y no comparar porque siempre vamos a perder y eso ya lo hemos aprendido mucho aquí en Apuros porque nuestros hijos son únicos y esa forma de ser únicos basta desde ese desarrollo hormonal que es muy distinto al de cualquier otro entonces si entramos a comparar siempre vamos a encontrar un pero siempre vamos a encontrar lo peor siempre vamos a decir no es que le falta es que le falta así que sabe que nos falta a nosotros un segundo corte de mensajes institucionales para volver ya con la conclusión de este tema la pubertad como afrontarla aquí en En Apuros ya regresamos Estás viendo En Apuros En cada niño se debería poner un cartel que dijera tratar con cuidado contiene sueños Marco Badiani y así como lo decía esta frase pues los niños hay que tratarlos con cuidado porque vienen encargados de sueños pero no solamente los niños sino también cuando entran a la adolescencia y aquí voy con una pregunta antes de pedir a nuestro invitado un mensaje para esas familias que de pronto ven como la adolescencia una parte negativa de pronto de la crianza Ok un mensaje que podría decirles a las frente a este tema o las grandes incertidumbres que dan alrededor de la crianza es no se trata de de tratarlos bien siendo pues radicalmente sincero no se trata de tratarlos bien pedirles el favor que se porten bien porque terminamos siendo permisivos y eso es más peligroso incluso que el mismo maltrato se trata de hacer cosas que sirvan cosas efectivas entonces la recomendación cuál es más frente a la adolescencia en crianza primero que mi sí y mi no tengo una razón de ser tengo un por qué salir y superar el por qué sí por qué no por qué yo mando segundo más que normas impuestas lleguemos a acuerdos con eso reclamamos de forma diferente ya no se trata de por qué no hace lo que te digo sino por qué no cumpliste en lo que quedamos los dos y tercero que las consecuencias frente al incumplimiento de esos acuerdos tengan sentido y tengan que ver con la causa e incluso que nos ayuden a acercarnos a la solución demos un ejemplo ahí Juan Piz sí ¿cómo sería? ¿cómo sería? un ejemplo en adolescencia para no salirnos de la etapa perdiste materias perdiste materias antes de regañar antes de castigar antes de poner un castigo preguntémonos y hablemos con el otro por qué perdiste la materia cuál fue la causa si la causa fue que te distrajiste en el celular en redes sociales y por eso fue que terminaste sacrificando tiempo de estudio y perdiste pues tiene todo el sentido del mundo de comisar celular y que ese tiempo lo dediques a recuperar tu materia pero si es porque no le entendió al profe porque está en la película que el profe me tiene entre ojos y se ve el esfuerzo y no le dio el tema con la materia y se tiró la materia o perdió la materia por eso no tiene sentido quitarle el celular tiene sentido busquemos clases particulares busquemos tutoriales en youtube alguna cosa que nos ayude a que comprendas mejor el asunto y que supere la materia si en ese camino no me siento mal no hay problema lo importante es solucionar el problema yo quisiera saber cómo podemos orientar a los padres que quizás nos puede dar miedo que nuestros hijos ya entonces crezcan es que uno quisiera que se quedaran chiquiticos uno quisiera que fueran así tiernos sin pelos sin barros sin mal olor ay oliendo así a bebé pero no llega la pubertad y ellos cambian entonces muchos padres podemos enfrentarnos a esa etapa con susto por ejemplo susto de bueno y ahora yo que le digo y tengo que comprar ahora toallas higiénicas para mi hija y ay no y cómo hago o sea eso puede ser una etapa que a los padres los puede poner en conflicto entonces qué mensaje para los padres cuando se tengan que enfrentar a esta etapa de sus pequeños bueno un mensaje para los papás frente a eso es hacer los duelos los duelos es aceptar y adaptarme a una realidad que cambió y que ya no es igual que antes y más que extrañar y mirar con melancolía las etapas anteriores y ver que ya no es igual el reto el reto es poder disfrutarse al máximo cada etapa de ellos poder disfrutarse cuando son bebés cuando son niños pequeños cuando son niños grandes cuando son adolescentes y poder disfrutarlos incluso de adultos porque la paternidad no se acaba es para toda la vida entonces conviene más disfrutarse cada etapa que sufrir las demás etapas anhelando las anteriores muy bien ellos cambian y la ciencia también nos ha cambiado a nosotros por eso queremos presentarle a la doctora Emiliana Lucrecia que hoy nos enseña cómo las ecografías nos han cambiado Hola soy Emiliana Lucrecia y adoro los libros el conocimiento y la ciencia hoy asistí a un colega en el uso de la ecografía así es la ecografía o ultrasonido es un tipo de imagen que se obtiene al utilizar ondas sonoras de alta frecuencia que recrean la imagen de los órganos al interior del cuerpo para la medicina es de gran ayuda pues se usa para ver el corazón los vasos sanguíneos los riñones el hígado y otros órganos y también durante el embarazo los médicos usan las pruebas con ultrasonido para observar al feto la gran ventaja que tiene el uso de la ecografía es que a diferencia de las radiografías la ecografía no expone a la radiación obtener una ecografía es sencillo pues el paciente se recuesta en una mesa mientras un técnico o un médico mueve un dispositivo llamado transductor sobre una parte del cuerpo este transductor envía ondas sonoras que rebotan en los tejidos dentro del cuerpo y al mismo tiempo captura las ondas que rebotan la máquina ecográfica crea las imágenes de estas ondas sonoras la ecografía se encuentra entre las pruebas médicas más inofensivas e indoloras que se realizan para el estudio de enfermedades además no produce ningún daño a adultos niños o embriones la ciencia ha aplicado el conocimiento acerca del sonido para diseñar los aparatos que se usan en las ecografías desde 1942 en Austria el psiquiatra Carl Dusik intentó detectar tumores cerebrales registrando el paso del as sónico a través del cráneo desde entonces y hasta 1983 se introdujo al mercado el primer equipo de doble en color que permitió visualizar en tiempo real y en color el flujo sanguíneo incluso se pueden ya obtener imágenes tridimensionales que bueno es contar con la ciencia que nos ayuda día a día a tener un mundo mejor hasta la próxima y ya se nos está acabando el tiempo pero antes de despedir a Fabián Fabián una última pregunta como consejo para esos padres que de pronto siempre relacionan la adolescencia con los miedos a que mi hijo consuma drogas o alcohol bueno eso es muy muy importante incluso en psicología lo llamamos conductas de riesgo conductas de riesgo es todo lo que no queremos que les pase a nuestros hijos consumo de drogas cutin o suicidio conductas delictivas todo este tipo de sexualidad responsable o sexualidad temprana o embarazo temprano todas estas se llaman conductas de riesgo la psicología incluso en estudios en una investigación que me gusta mucho aquí en Colombia con adolescentes colombianos encontró tres factores desde la familia desde los papás específicamente que son escudos protectores y que evitan y previenen que sucedan estas conductas de riesgo primera muestras abiertas de afecto cuando expresamos abiertamente el afecto protegemos a nuestros hijos ¿por qué? porque fortalecemos el vínculo con ellos y uno acude con quienes tiene vínculos fuertes cuando está en problemas entonces muestras abiertas de afecto el cariño no es obvio ni el amor es obvio segundo crianza justa que es un poco lo que le lo que recomendaba ahorita desde la crianza y tercero comunicación la famosa comunicación pero comunicación existencial es decir no comunicarme por cosas importantes sino involucrarme y hablar de sus cosas irrelevantes de sus entre comillas bobadas pero que son pasiones y son cosas que él maneja hablar de su video aprender de sus videojuegos de su música de las páginas que sigue de los youtubers que ve cuando nos comunicamos de esa manera establecemos un mayor vínculo y vamos a hacer un escudo protector para ellos ¿dónde te pueden encontrar nuestros televidentes? bueno yo trabajo en una institución aquí en medellín que se llama clínica para la familia y toda la información la pueden encontrar en nuestra página web clínica para la familia punto com y en nuestra página en facebook clínica para la familia ¿de pronto tenemos algún número para compartir? bueno el número de la clínica 448-8840 muy atentos entonces todos si quieren consultar y si tienen sus dudas pues ahí está la clínica de la familia para apoyarles nosotros agradecerle a Fabián Camilo por habernos acompañado hoy y aprendimos bastante aprendimos mucho y a todos ustedes que estuvieron ahí conectados gracias por conectarse con En Apuros nos vemos en otra oportunidad chao recuerden todo va a estar bien bueno